¡Aquí está el pecho, eh! ¿A ti vas a carnaval, eh, tú? ¿Ah? ¡Mira esa escada, eh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Agua! 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 ¿Dónde anda? ¿Quién es? ¡Venga aquí, papá! ¡Está pintado, está pintado! ¡Agua! ¡Agua! ¡Fíjate que ya ha pintado la cara! ¡Ay, ay, ay! Te vas a tirar la cara, no? Asi va el carnal, ¿es tu? ¿Tiene de acuerdo? Si Que barba todo e Ay, ten cuidado cuando bajas, mi amor Cuidado cuando bajas las escaleras Cuidado no, oh, oh No ¡La mano está! ¡La mano! ¡Suscríbete al canal!